Escuche lo que Dios le promete. Él dice que está haciendo cosa nueva y que pronto la conoceremos. Dios le promete abrir camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Y sabe algo? Esta promesa debe producir en nuestra vida motivación, esperanza, deseos de vivir. Porque nos da la seguridad de un futuro prometedor. De pronto, hace algún tiempo o algunas semanas, usted estaba trabajando por sus sueños, por sus proyectos y estaba decidido a sacar adelante ese negocio, esa empresa. Quería tener una buena familia y estaba trabajando en eso o quería terminar su carrera. En fin, tantos sueños, tantos proyectos de vida. Pero con el pasar del tiempo, llegaron dificultades, llegaron crisis que hicieron que los planes cambiaran. Y usted sintió que todo se desmoronaba, que todo se caía, que todo se perdía, que perdía la fuerza, que perdía la esperanza, que bajaba los brazos. Y de pronto, las últimas palabras antes de abandonarlo todo fueron, no puedo más. Y enseguida abandonó sus sueños, abandonó sus metas. Si usted, mi amiga y mi amigo, en estos últimos tiempos de crisis se ha sentido así, si ha pensado o está pensando que la felicidad no es para usted, que todo le sale mal, que no puede más, que va a abandonarlo todo, que va a dejar su familia, que va a abandonar su proyecto. Y de pronto, déjeme decirle que crisis no es igual a fracaso, ni tampoco un fracaso, lo hace un fracasado. Decida hoy levantarse creyendo la promesa de Dios de Isaías 43, 18. Dios en usted está haciendo cosa nueva, no que va a hacer algo nuevo, no, ya la está haciendo y la está haciendo en usted. Esa palabra está haciendo es un eterno presente. Decida hoy levantarse creyendo esta promesa de Dios que Él hace camino en medio del desierto. Por donde usted no ve nada, Dios le mostrará qué hacer y por dónde seguir en medio del desierto. Dice que Dios crea ríos en medio de la tierra árida, en medio de la tierra seca. Las cosas están cambiando para usted. No importa lo que usted hoy está viviendo, no importa. Crea las promesas de Dios. No se desanime. Levántese. Usted fue hecho para grandes y mejores cosas. Ese sueño que ha tenido durante tantos años no ha muerto, ni tampoco la crisis lo ha matado. Levante su mirada a Dios. Dígale, pídale a Dios con todas las fuerzas de su alma que renueve sus fuerzas y reinicie. Crisis no es igual a fracaso. Decida hoy resucitar su sueño. En estos dos minutos, quiero recordarle esta historia. Jesús tenía un gran amigo. Se llamaba Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Y su hermana, María y Marta, habían llamado a Jesús y le habían dicho, Jesús, ven, porque tu amigo está enfermo y te necesita. María y Marta sabían que si Jesús iba, Lázaro podía ser sano de la enfermedad. Pero aparentemente, Jesús no llegó a tiempo. Y cuando Jesús llega, lo primero que le dicen es, Jesús, te estuvimos esperando. Hace cuatro días falleció. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya María y Marta habían perdido completamente la fe. Para ellas no había nada que hacer. Jesús había llegado tarde. No había posibilidad alguna. Ya había pasado mucho tiempo. Nada se podía hacer. Jesús llega hasta la tumba donde estaba Lázaro. Dice que la tumba era una cueva. Y en esa entrada tenían una gran piedra. Y la orden que da Jesús es, quiten la piedra. Para que el milagro se diera, había que quitar la piedra. ¿Cuál es la piedra que impide que Dios obre un milagro en tu vida? ¿Cuál es la piedra que impide que haya nuevos comienzos en su vida? Hay un trabajo que nos toca hacer a nosotros. Y es quitar esa piedra. Cuando la piedra es quitada, viene la palabra de Jesús. Le da la orden a Lázaro de levantarse y salir de la tumba. Lázaro estaba amarrado con vendas de los pies a la cabeza. Pero aún así, Lázaro obedeció ante la voz de Jesús. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuál es la situación por la que estás pasando? ¿Qué te impide caminar? ¿Qué no te ha dejado avanzar? Enseguida Jesús ordena que le quiten las vendas. Se hace el milagro. Lázaro resucita. Y hay una nueva vida para él. Y el mismo Jesús que resucitó a Lázaro, también quiere resucitar cosas en tu vida. Quiere resucitar tus sueños. Esos sueños que has abandonado. No te resignes más. Quiere resucitar tu situación económica. Quiere resucitar tu familia. Quiere resucitar tu salud. No te des por vencido. Deja que Dios haga un milagro en ti. Para Dios no hay nada imposible. Él abrirá camino. Abrirá ríos en la soledad. Te dará la provisión que necesitas. La dirección y la guía que necesitas. No importa. Así tus ojos estén viendo que todo está perdido. Dios tiene todo el poder de hacer nuevas todas las cosas. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias porque estás conmigo. Porque aún en estos momentos difíciles, sé que me acompañas y me fortaleces. Señor, renueva nuestras fuerzas. Gracias Dios, porque traes un nuevo tiempo a mi vida. Porque tú prometes hacer nuevas todas las cosas. Porque me das la oportunidad de volver a comenzar. Hoy, Señor, salgo de mi zona de comodidad. Pongo de mi parte, quito la piedra, aquello que impide que los milagros tuyos lleguen a mi vida. Hoy creo en ti. Prometo esforzarme, no conformarme y creer que tú tienes para mi vida un futuro lleno de esperanza. Vuelvo la mirada a ti. Gracias por perdonar mis pecados. Y te recibo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Te invito para que te suscribas y nos sigas en nuestro canal de YouTube y de Facebook. En Instagram también encuentras publicaciones que aportan a tu crecimiento. Nos encuentras en todas las redes sociales como Rodrigo Riaño del Castillo. Si quieres contactarnos, escríbenos al siguiente correo electrónico, contacto arroba rodrigorriaño.com. Un abrazo para todos, bendiciones y recuerda que estamos orando por ti.